¡Suscríbete al canal! 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 de hacer más amigos. Tengo conocidos a líderes, a choferes, a permisionarios, a concesionarios que me han brindado su amistad y que traemos un tema ahí que seguramente en un futuro lo estaremos dando a conocer, un tema en el cual yo me comprometí con ellos, no solamente en el tema aquí de Tamazunchale, sino que en el tema de otros municipios, en donde yo les dije que en el momento que estuviera allá afuera íbamos a empezar a trabajar, hemos tenido algunas pláticas, unos diálogos, pero eso lo dejaremos pasando la elección, estaremos sumándonos y yo les dije de todo corazón lo voy a hacer, no lo puedo hacer como delegado porque no puedo ser juez y parte, pero sí hay temas que se tienen que tratar desde fuera de la delegación, como cualquier ciudadano y les dije, yo no tengo ningún interés de ser transportista, yo respeto mucho su oficio, simplemente es algo que quisiera yo regresarles por todo el aprecio y el cariño que me han brindado, aportar solamente ideas y aportar a lo mejor algunas asesorías para solucionar problemas en específico, pero bueno, eso lo tocaremos en algún momento. Un personaje que pues todo el tiempo nos ha dado muestras de su vocación de servicio social, muy bien cimentada y de mucha responsabilidad en los puestos que le ha tocado desempeñarse, pero ahora lo vemos convertido en un activista político y sabemos que son los tiempos de las alianzas promiscuas y toda la parafernalia de enfrentar a maquinarias poderosas, pero ¿qué ha motivado a Silvestre adentrarse nuevamente en ese escenario que no le es desconocido para él, pero que por lo regular se deja a los que apenas andan haciendo los pininos en la cuestión de toda esa alquimia de un proceso electoral y que lo vemos muy activo y muy apropiado del tema al convocar a todos los sectores sociales en un proyecto que pues le quiere dar la batalla a esa maquinaria que durante años se ha convertido en una planadora aquí en la región. Quiero mencionarles que esta contienda es muy distinta a otras, por muchas cosas. La primera que pudiera mencionarles que desde un principio cuando empezamos a construir este proyecto, lo hablo en plural porque hemos sido varios los que iniciamos este proyecto nuevamente en apoyo a la figura del ingeniero José Luis Mesa Vidales, Pepe Mesa, lo hemos tomado como un movimiento social. Este es un movimiento social nacido en la idea de que podemos mejorar, podemos cambiar los esquemas como se han venido trabajando, tanto en el tema político electoral y posteriormente en el esquema de gobierno. Si bien es cierto, hay un tema en específico que han dicho y que se ha establecido y que hubo un personaje que, así lo comentan también algunos de los compañeros, que vino a encarecer las campañas políticas. Y hoy se dice que solamente con dinero se puede aspirar a ser presidente municipal. Eso queremos transformarlo. Queremos que llegue el momento en que nuevamente las ideas sean las que prevalezcan. Que todo ciudadano que tenga la aspiración, que así lo marca la Constitución, de participar y aspirar a un cargo público, que sea a través de procesos democráticos. En eso estamos enfocados, en eso es esa lucha que estamos emprendiendo. Varios compañeros, que si bien es cierto, traemos ya algún bagaje, alguna experiencia de procesos anteriores, que también lo estamos compartiendo con toda la fuerza y el dinamismo de los jóvenes que hoy en esa mezcla de generaciones estamos dando la batalla. Y vamos a dar la batalla, estamos muy entusiasmados, no confiados, estamos muy entusiasmados, motivados, porque vemos que ese tiempo está más cerca que en otras ocasiones. Hoy estamos en ese momento social. Yo venía desde hace unos días reflexionando en el papel del luchador social. ¿Qué significa esas palabras luchador social? Y a veces pensamos que el luchador social es aquel que anda en las calles gritándole consignas al gobierno, el antisistema, el andar rompiendo vidrios, el andar haciendo pintas, el siempre estar en contra de... Considero que el luchador social no necesariamente tienen que hacer esas actividades. El luchador social tiene que estar siempre con las causas nobles, el estar al pendiente de las necesidades de la población, pero además también luchando por que se prevalezcan las ideas y que poco a poco podamos construir una democracia, enriquecerla cada día. Yo lo ejemplificaba también, y ahorita que llegué, me comentaba aquí el profesor Vigiano, con el tema del deporte, del ejercicio, y lo ejemplifico también, y ahorita a ver si puedo ser claro. En algún momento, en una plática con quien estaba a cargo del deporte, aquí en el municipio, yo daba unas opiniones con respecto a qué se tendría que hacer o implementar como algo adicional al plan de trabajo, y me cayó, me dijo que yo no sabía nada del deporte. Y yo digo, pues, yo me siento deportista, porque siempre he hecho deporte, cuando tengo, obviamente, el tiempo, pero nunca he estado en ligas, nunca he estado en una liga de voleibol, nunca he estado en una liga de fútbol, nunca he estado en una liga de básquetbol, lo he practicado, he hecho ejercicio, y me siento deportista. Ahora lo ejemplifico de esta misma manera, que me siento, y lo digo así con mucho, con mucha sencillez y humildad, me siento luchador social, me siento luchador social, no solamente Juan Silvestre, los que estamos ahorita en este proyecto, somos luchadores sociales, y seguiremos luchando, en varias batallas que se nos presente, siempre, siempre preponderando el interés común, el interés de la población. Hoy puedo comentarles nuevamente que estoy entusiasmado, porque los aires de cambio verdadero, los aires de transformación están ya cercas. Es cuando se avecina una tormenta que empiezan los aires, y lo ejemplifico también en las comunidades. Le digo que somos huastecos y nos gusta el Sacahuil, a todos, y lo ejemplifico de la siguiente manera, los domingos, el miércoles, o en las pachangas, en las fiestas, cuando abren el Sacahuil, pues se nos viene el olorcito, hoy en día sentimos ese olorcito, ese olor de esperanza, ese olor de cambio, que está cerca. El Sacahuil, pues lo obtenemos, ya sea que nos formemos, vayamos a comprarlo, esperemos a que nos lo sirvan, de diferente manera lo podemos obtener. El cambio, la transformación, lo vamos a tener el 6 de junio. Igualmente, ya cuando tenemos el Sacahuil, el siguiente paso es disfrutarlo. Y de esa manera estoy ejemplificando en algunos lugares donde vamos, o platicamos, que estamos muy cerca de obtener ese cambio, ese momento, y que después entre todos nos pondremos de acuerdo para sostener esa transformación y conducirla de la mejor manera. La política, sin duda alguna, tiene varias vertientes, tiene varias aristas, tiene varias formas de verla, formas de conducirla. Obviamente, para eso también hay hombres especializados en que cada uno de ellos va a dedicarse a cierta actividad. En ese momento, lo que ustedes realizan ahí con Pepe, obviamente, te toca diferentes roles. Tú lo has dicho, tú te sientes un luchador social que has iniciado desde mucho tiempo, te veíamos pegando a unos adornos, arrastrando unas sillas, y hoy, como lo dices, de acuerdo a la experiencia, sin duda alguna, en el partido que estás apoyando, has visto las características, tus características, tu experiencia, y tu ánimo de ser luchador social. ¿Qué se siente estar en CENTIC, fuera de CENTIC, y qué trabajo realizas ahorita ahí con Pepe Mesa? Son varias preguntas en una, pero vamos a tratar de resolverlas. Empezando porque hemos estado en varias funciones, etapas, en diferentes campañas, en diferentes trabajos. Yo recuerdo mucho aquí el pitorreo que se daba de los tipos globos que andamos colocando, los globos, y bueno, nos ha tocado muchas cosas. Y lo he dicho hoy en día también, que la función que hoy, la confianza que me ha dado Pepe, ahora, en este nuevo proceso, es el estar coordinando el activismo político. El coordinador general de la campaña es el compañero Francisco Felío, licenciado, Paquito Felío, como cariñosamente lo conocemos. No hay ningún resentimiento, envidia, enojo, para nada, somos un equipo. Y lo hemos dicho, nuestro esquema es horizontal, aquí no hay generales, todos somos colaboradores, y si en este momento, al rato, mañana, me dicen, ¿sabes qué? Hay que ir a perifonear, lo hacemos, lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, todo en pro de seguir enriqueciendo esta campaña. Con respecto a que ya no estemos en la organización que mencionó, profesor, son ciclos, son ciclos que se terminan, por ahí nos han señalado de traidores, traidores, de malagradecidos, de muchas otras cosas más, y en su momento, pues también hemos salido a defendernos, ¿no? Y que, de repente, cuando uno se defiende, pues, lo vuelven a tomar de igual manera. Son ciclos que se dan, siempre he dicho, yo pudiera decir, que en su momento fui integrante, porque por ahí debo de tener mi credencial de la organización Francisco I. Madero, en donde yo empecé, en mis inicios, en la política, en aquellos años, a principios de los 90, lo he platicado, ahorita el tema ha estado, se ha estado refrescando, y a mí me gustaría que en algún momento se reavivara eso, porque también fue un hecho histórico, donde se hizo valer la voluntad del pueblo. Bueno, yo no me arrepiento de haber estado en esa organización, al inicio fue, estuvo bien conformada, con buenos propósitos, se debatía, se escuchaban las opiniones, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo esa mística, y ya nada más era una sola persona quien determinaba, quien estaba adentro, quien estaba afuera, quien decidía, las opiniones de algunos de nosotros la mayoriteaban, y pues no tenían ningún eco. Entonces dijimos, pues aquí ya no tiene sentido estar, porque lo que uno opine, lo que uno diga, pues no es considerado. En lo personal a mí siempre me ha gustado defender mis ideas, y cuando estoy en un error, lo acepto cuando me lo debaten con argumentos, argumentos, pero en esta ocasión no hubo argumentos fuertes, yo siempre dije, denme una razón de peso, para que no sea Pepe Mesa nuestro candidato natural, hay una tendencia, que eso no lo podemos esconder, quien participa y saca un buen número de votaciones, y queda en segundo lugar, en la siguiente que participa gana, le pasó al presidente actual, le pasó al propio dueño de CENTIC, le pasó hace tiempo en los procesos internos, no recuerdo si a don Octavio Rivera o a Ponciano Sumaya, que antes los fuertes procesos eran los internos. Entonces, está esa tendencia, está también otra tendencia, quien tiene el aprecio, el apoyo, el cariño, el respaldo de la cabecera, de la zona urbana, es el que gana, ya están los números, no lo hizo Juan Silvestre. Entonces, hemos observado el aprecio, el cariño que le tienen a Pepe, entonces, otra tendencia que también yo las exponía, y jamás me dieron, me expusieron una razón de peso, para que Pepe no fuera el candidato. Lo único que me dijeron, o que dijeron más bien, era que los actores políticos, ya no estaban muy de acuerdo con el proyecto de Ingeniero Pepe Mesa. Entonces dijimos, ya no tiene sentido, el que ya no se valore el razonamiento, sino la decisión de una sola persona. Entonces dijimos, bueno, esto aquí se acaba, nos vemos. Yo le guardo mucho respeto a ciertas personas que todavía integran esa organización, y que yo les he dicho, todavía están a tiempo de reflexionar y de pensarle, y acá en el proyecto de Pepe Mesa están las puertas abiertas, podemos reencontrarnos, podemos ponernos de acuerdo, y seguir impulsando lo que en su momento, desde esa organización exponíamos, impulsar a las mejores figuras, a los mejores proyectos, en bien no de nosotros, ni de una persona, sino en bien de la ciudadanía. A diferencia de lo que ocurre con los jilgueritos chayoteros y las matracas de oro, nuestro invitado, sabemos que siempre que ha estado en el activismo, pues no se ha dormido en sus laureles, ha seguido estudiando, se ha seguido capacitando y profesionalizándose en torno a lo que es esta búsqueda de la apertura democrática. Ahora queda claro también que su lema y su búsqueda obedece a devolverle el poder al pueblo, algo que todavía no se ha podido consolidar por muchas razones, y nosotros sabemos inclusive que las leyes, por muy bonitas que sean, si no sirven al pueblo, son letra muerta. Pero aquí en la región, en Tamasuchale en particular, hemos tenido casos muy excepcionales, y estaba acordándome, por ejemplo, el caso de la llegada de Harry Gandhi, que fue un parqueaguas a nivel político, qué decir de Tatiano, que hizo una movilización de las más grandes que han ocurrido aquí en la historia política de Tamasuchale, y la llegada de Justino, incluso Justino Hernández Hilaria, con el cual arrancó la presencia de los grupos indígenas, y de varios que merecen nuestros respetos. Sin embargo, hay un estigma que tenemos que superar, cuánto tienes, cuánto vales, si no tienes lana, ¿para qué te metes? Porque necesitas padrinazos. Yo he visto gente muy capaz y dice, no, es que me falta lo mero bueno, que es acá, y con lo que se mueve todo, y pareciera que eso es el gran estigma que hay que vencer. Y por eso yo quisiera preguntarte algo, Silvestre, ¿qué personajes te inspiran en este trabajo que estás haciendo ahora? Pues me inspiran mucha gente, y quisiera platicarles así rápidamente. Hace como dos años fui a la Ciudad de México, me fui en autobús, y no me fui en un autobús fifí, sino que ya la mayoría de los autobuses ya traen su pantallita, ahí casi casi personal. Y pues empecé a buscarle, me gustan los documentales, busqué los documentales, y encontré un documental político de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. A mí me habían vendido la imagen de una figura agria, déspota, y así me quedé con esa imagen de Cuauhtémoc Cárdenas. Y el documental eran imágenes en vivo de su campaña del 88. Y muy diferente, o sea, él llegaba a su casa de campaña saludando a todos, cotorreando, platicando, y cuando se tenía que poner serio, se ponía serio, en sus discursos, ahí había quienes participaban junto con él, Porfirio Muñoz Ledo, esa señora Rosario de Piedra, y veía yo una figura que andaba así. Nunca vi que participara, cruzado de manos, escuchando, observando, mirando. Por otro lado, veía el aprecio que le tenía la población a Cuauhtémoc Cárdenas, y que me queda claro que Cuauhtémoc Cárdenas ganó esa campaña. Y si gustan, otro día exploramos mucho esa historia. Pero, a donde yo quiero llegar es que había un elemento, un personaje ahí, y ahí están los documentales, que nunca lo vi participar, tomar el micrófono, nomás observando. Y esa figura, ¿saben quién era? el actual presidente de la República. Es decir, que al presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, le tocó, y gracias a su perseverancia, hay que decirlo también, tiene su mérito, el de ser perseverante, pero él fue, él cristalizó, ¿sí? la lucha de muchos personajes que venían ya de muchos años trabajando y enfrentándose a poderes fácticos, a poderes económicos muy fuertes y que, gracias a eso, lograron y Andrés Manuel López Obrador también ha fincado su lucha y sus ideas en base a personajes ya históricos. Él ha manejado a Benito Juárez, a varios personajes históricos que formaron la historia y que hicieron grandes transformaciones al país. Menciono a uno nada más, está igualmente, pues, ya lo mencionaba, si lo mencionaba yo también, a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Son muchas las figuras históricas que han dado su vida, han arriesgado su vida, han dado su vida en pro de la democracia en el país. Quisiera también mencionar, hilar, lo que decía doctor, en las figuras locales, yo no tuve el gusto, me hubiera gustado mucho conocerlo, platicar con él, al expresidente, que en paz descanse, Harry Gandhi, y que es un estandarte que hoy trae en la mente Pepe Mesa, él lo ha mencionado, que él sí lo conoció, incluso jugó, jugó béisbol con él, aquí lo ha mencionado, en donde él quisiera, él anhela, él anhela que en su momento poder tener esa oportunidad necesidad de dejar esa huella en Tamazunchale. Lo ha dicho Pepe, yo no voy con otros fines, como lo han hecho otros personajes innombrables, que han fijado sus ideas solamente en el dinero, en cómo enriquecerse, sino en la otra parte, en trascender, y lo ha mencionado, y me lo ha platicado, y lo he escuchado por otros lados, que a Harry Gandhi, que así como entró, así salió, y en reconocimiento a su buen trabajo, la sociedad, los vecinos de Tamazunchale, al final de su trienio, se cooperaron, no sé si hicieron rifa, no sé cómo estuvo, pero le regalaron un suru, blanco, y me imagino que apenas andaban saliendo esos carritos, y le regalaron ese carro en reconocimiento y agradecimiento al trabajo que hizo Harry Gandhi, Pepe lo ha mencionado, continuamente, incluso dijo, o ha dicho, que su mamá fue la primera jugadora mujer, o algo así, en ese trienio, y yo cotorreando con él, le digo, ah, ya te entendí, ahora lo que tú quieres es que al final de tu trienio te regalen una cheyena, y le digo, cotorreamos, en ese sentido, pero bueno, ese estandarte trae, el ingeniero Pepe Mesa me la ha compartido en varias ocasiones, y también quisiera mencionar, hablando de figuras también, y no tanto de figuras, yo siento que también de movimientos, pero siempre debe haber un rostro al frente, lo he mencionado en otras ocasiones, mi incursión en la política fue en el movimiento de los noventas, a principios de los noventas, que encabezó mi tío Tatiano Pérez, a quien me saludo, seguramente nos está viendo, y si no, le voy a decir que vea la repetición, yo lo he dicho, y lo digo con todo respeto, en sí, el movimiento lo hizo el pueblo, el pueblo lo hizo, lo encabezó, mi tío Tatiano, ahí anduvimos, yo recuerdo bien la incursión de los antimotines, le decían, ya después, ya cotorreando a antibotines, le decían a esa parte de la policía estatal que vino, con macanazos, gases lacrimógenos, y yo les voy a decir, y lo tengo que decir, porque siempre he tratado de ser bien franco, lo más franco posible, que yo sí me agazapé, yo sí me fui hacia donde venden los licuados, ahí fui, y lo he dicho, en esos eventos fui prácticamente un espectador, no tuve una participación, porque apenas empezaba, me hubiera gustado tener un poco más de participación en tomar el micrófono, en compartir ideas, pero bueno, en ese entonces no me salían las palabras, cuando me ponían el micrófono no me salían las palabras, hoy ya me tienen que quitar el micrófono, porque me paso del horario como ahorita, pero esa es la formación, esa es la formación que hemos tenido, es el bagaje, y que va encaminado, y se los quiero decir, y a todo el público, va encaminado a que sigamos impulsando que los procesos democráticos sean más enriquecedores aquí en el pueblo en Tamazuchale, y también decirlo, todos los movimientos sociales que ha habido, y hablo específicamente de México, de todas las regiones del país, siempre ha habido gente que se involucra y no tiene una participación activa, sino que hace aportaciones, siempre aporta, hoy en día es muy se agradece bastante el que se acerque a la gente y dice, yo no puedo andar, yo no puedo andar porque trabajo, por diferentes causas, pero si quieren un ciento de hojas, aquí está, todos los días y si gustan, pueden ir a la casa de campaña y también lo he dicho, está abierta, no hay privados, no hay puertas, ahí puede entrar y salir quien guste y desee, a eso de la una, entre una y dos de la tarde o doce y tres de la tarde llegan voluntariamente gente a entregar paquetitos de torta, tortas y a veces se les pide a varios para que la gente que anda acompañando a Pepe, los que ponen las avanzadas y todo eso puedan alimentarse, no hay dispendio, no hay el que andemos despilfarrando dinero o el que andemos porque no lo hay, no lo tenemos, lo que queremos hoy en día es que prevalezcan las ideas y siento que con el paso del tiempo y eso sí lo puedo decir y también es algo que queremos transformar y lo dije al principio, estamos luchando también para que en un tiempo cercano lo que prevalezca sean las ideas y no el recurso y remato con esto y lo quiero decir públicamente Roberto Vega el actual dirigente del partido revolucionario institucional en donde yo milité por muchos años me lo dijo él directamente no fue chisme en el rumor él me lo dijo directamente que Aurelio el de el sucesor de Simón Aquino Baltazar de la CNC le dijo Roberto ¿por qué no mejor sacamos un proyecto de nosotros un proyecto indígena? ya hemos apoyado a muchos candidatos ¿por qué no sacamos a y dice Roberto ¿a quién? bueno pues yo quiero ser candidato y le dice a ver a ver Aurelio ¿tú quieres ser candidato? sí pues vamos a a empezar y si no la pegamos ahorita pues en el próximo proceso le entramos y con más ganas y va a llegar un día que nos toque dijo a ver a ver a ver Luis ¿tú quieres ser candidato? sí ¿tienes 15 millones de pesos? no olvídate imagínate un líder un líder te diga eso desanimarte completamente no es un líder y yo lo quiero decir enfáticamente y si y si gusta Roberto ahorita que que se ha salido ahí el tema de los debates si quiere venir a este estudio y donde donde guste podemos debatir ideas debatir ideas porque un líder no hace eso y tampoco se reelige tampoco se reelige en las condiciones que está haciendo él ya fue regidor tres años es regidor tres años y se está reeligiendo en la vía pluriluminal es decir aunque pierda su candidato que así va a ser él como quiera decir sin despeinarse va a estar otros tres años ganándose casi mil pesos diarios incluyendo sus aguinaldos y sus bonos por levantar la mano si esperemos que ya no se dé vamos a luchar por eso pero eso no es un líder yo considero que lo más este prudente hubiera sido sabes que yo ya fui a ver este compañero le vamos a dar la oportunidad y así nos vamos a ir en la próxima le toca al otro pero él hay que decirlo respeto su profesión es maestro si ahí está su salario no sé desconozco si todavía esté cobrando en el gobierno del estado si no sé hay que investigarlo ojalá responda y tercero cobrando como regidor si eso eso tiene que terminarse en eso también estamos nosotros luchando para que esto se termine por dios no puede ser el que una sola persona o que los que se sientan líderes o los que tengan el propósito de 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 al cual tuve la honrosa responsabilidad y la historia si lo data yo fui su regidor propietario junto con la síndico síndico municipal propietario perdón junto con la señora Gola que fue primera regidora el difunto del ángel nato del ángel su tesorero municipal Martínez el señor Martínez no 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 nada ni un 5 no cobramos eran voluntarios y efectivamente era una una reunión cuando había la reunión de cabildo pues muy apasionada en el sentido que que los tratos eran directamente para ver qué calles iba a pavimentar de qué manera se iba a agarrar el dinero porque no había ramo 33 y ramo 26 ni ningún ramo prácticamente pues los pocos recursos que llegaban del gobierno del estado y también del municipio pero esta mañana pues el protagonista de nuestro invitado seguramente y para dignificar la chamba mi chuga pues dinos un poquito acerca de tu educación profesional como licenciado en ciencias de la comunicación creo que pocos muy pocos de los comunicólogos en este momento están viviendo esa dualidad entre el poder dedicarte a la política a tu familia pero también si descuidar lo que aprendiste dentro del alma mater como es la universidad autónoma de San Luis Potosí fue una oportunidad muy grande ya lo he mencionado en varias ocasiones y nunca me cansaré de agradecer y repetir que fue gracias a mi tío Tatiano Pérez quien me financió toda la campaña toda la campaña perdón a esa pena no es cierto me financió la carrera desde inicio a fin voy a estar agradecido siempre soy hoy ese profesionista gracias a él al haber brindado la confianza de que pues no iba a defraudarlo que no iba a ir a pasear a pachanguear allá muy poca gente lo cree gente me ha visto de repente que me gusta la fiesta el relajo el cotorreo pero esa es parte de la vida no todo momento vamos a estar amargados yo me veo en la calle y platico con todo el mundo pero también le di seriedad a lo que fue el estudio y seguimos como decía también el doctor Octavio Castillo seguimos cuando tenemos la oportunidad de seguir alimentándonos intelectualmente en esa parte pues lo hacemos y casi en la mayoría de las ocasiones es con recursos propios yo lo he mencionado que la última vez que tuve la oportunidad de asistir a una capacitación fue en la Ciudad de México este precisamente de marketing político con grandes exponentes en donde se aprende bastante se aprende bastante hoy hoy traigo una idea que se la he estado impregnando o compartiendo a Pepe de que se tendría que hacer ya después de obtener el triunfo y lo hemos estado exponiendo y yo he tomado dos acuerdos con Pepe es mi amigo es mi vecino es mi compadre últimamente uno de mis hijos que terminó la primaria quiso que Pepe fuera yo soy poco para los compadres siempre los compadres pues es mis tíos mis primos mi hermana esta ocasión mi hijo quiso que Pepe fuera es mi compadre este hay mucho aprecio hay mucha comunicación y hay dos acuerdos en ninguno de ellos está plasmado el que haya un espacio reservado para su servidor a mi ya no me entusiasma quiero también expresarlo me entusiasma el que me hablen de ciertos departamentos donde yo quisiera estar gracias a Dios y gracias a ciertas personas me han dado la oportunidad de estar en espacios importantes este ya sé de que de como conducirme y en que consiste ser funcionario público realmente un funcionario público realmente un servidor público este y si se me en un momento dado más adelante se me brinda la oportunidad sea en el gobierno municipal o nuevamente en la estatal y por qué no decirlo sería una experiencia extraordinaria tener la oportunidad ahora de ser funcionario del gobierno federal y creo que eso sería ya el complemento de la carrera que que tenemos pero de lo que se se ha dado y los los acuerdos que he tenido con Pepe no ha sido el espacio en donde quisiera estar sino dos acuerdos el primero que le he dicho Pepe lo que yo sí te voy a pedir es que escojas bien a tus funcionarios y que desde un principio les leas la cartilla que desde un principio les digas que aquí solamente va a haber una oportunidad en la primera que sepas que no están atendiendo no están atendiendo a la población o que no los están atendiendo no los atienden o que si los atienden los atienden mal o que se está embolsando dinero que no es de él a la primera vámonos porque como comúnmente se dice un tomatito malo no va a echar a perder a los demás porque también vuelvo a repetir afuera hay una larga fila de gente que está pidiendo que se les otorgue una oportunidad tenemos muchos profesionistas mucha gente de comunidad ya profesionista que quieren demostrar su talento que quieren demostrar su pasión de servir que quieren trabajar ese es el primer acuerdo el segundo acuerdo que tomaba con él que así como me pidió que fuera su coordinador de activismo político le estoy pidiendo que en el en el día después de que le entreguen su carta de mayoría que me vuelva a dar la comisión pero ahora de volver a acercarme con toda la gente que he ido a ver o que hemos ido a ver para platicar con ellos y que a su vez nos apoye y que nos bueno más bien que acompañen a Pepe los tres años porque un gobernante solo a veces corre el riesgo de que se pierda de que despegue los pies y se vaya no a ver vamos a acompañar como ciudadanos vamos a acompañar los tres años al presidente para ponernos de acuerdo en que queremos para nuestra colonia en que queremos pero que sean encuentros reales encuentros no no este armados si el que estamos eh eh haciendo toda la parrafenaria para decir somos democráticos somos este eh tenemos una participación ciudadana y y nada más eh para la foto y el saca huili y todos les damos de comer y vámonos y ya no nos volvemos a ver no tener una o que se tenga una comunicación muy directa y muy constante y para terminar de datos también que este arrojan ese tipo de de conferencias se me quedó muy en la mente algo que dijo un expositor en el tema específico de las campañas políticas municipales o del municipio que decían a ver quien quiere ser presidente municipal varios levantan la mano este y ya le dije no bueno explicando los procesos de una campaña pero al final decían a ver señores cuando ganen una campaña desde el primer día a los primeros que tienen que voltear a ver es a su gente a la gente porque gracias a ellos están ustedes hoy en esa silla si tienen que no tienen que estar tratando de suavizar a sus contrarios a los tiradores a la gente que siempre te va a estar manifestándose y tirándote como se ha dado y la mala costumbre que han hecho algunos presidentes municipales que no quieren manchar su imagen y que quieren prevalecer pues se jalan a cierto líder y al otro líder y al otro líder y los atienden y a los 15 y 10 otra vez se manifiestan y a ver a los otra vez vamos a platicar a ver en que nos ponemos de acuerdo y por el contrario la gente que lleva sus solicitudes ahí esperando horas y horas yo escucho a veces voy a emitir el nombre a veces me dicen no cálmate ya no le eches más leña al fuego pero de repente presumen y dicen no pues yo atiendo en mi casa allá va la gente y allá las atiendo en mi casa si pero porque no dicen de que la gente llega desde las 3 de la mañana y ahí está y a veces no encuentran a ese presidente municipal pero no queda en eso la reflexión bueno y porque la gente tiene que irte a buscar a tu casa si tu oficina acá está en la presidencia municipal acá tienes que atender pero la gente desesperada porque va a ver al presidente municipal no por gusto y por tomarse una foto y publicarla en el face en la casa no van por una necesidad y si no lo encuentran en la presidencia que es el reclamo ahora de la población y con eso estamos batallando porque no decirlo porque la gente ya no cree está ya no quiero decir no voy a decir maldiciones pero está hasta el tope de falsas promesas y de mentiras entonces no tiene la gente porque ir a buscar al presidente en los restaurantes allá por Zacatipán acá por el Carmen tiene que buscarlo en donde debe estar en la presidencia municipal y más aún una de las propuestas que trae Pepe Mesa es de irse a acercar a ciertas zonas de la zona urbana de la zona rural y porque no es una zona urbana también irse a acercar para escuchar de viva voz inclusive como lo hizo ayer en el Piñal que pidieron a los vecinos que antes de llegar al mitin recorriera algunas calles que todavía no están pavimentadas y las caminó Pepe Mesa y eso es lo que quiere hacer el que en vez de que la gente ande y lo ande buscando él vaya y se acerque a la gente bien amigos se están felicitando Nara González la conoce muy bien Celia Guadalupe Garra García de Tampico de Tamaulipas hacía algo muy especial el maestro Guadalupe Sánchez Rangel te felicito enormemente darnos la oportunidad mi querido Chuba de darle paso a unos pequeños informes comerciales adelante ¿Quieres escuchar las propuestas de las y los candidatos a la gubernatura de San Luis? No te pierdas el primer debate público el domingo 9 de mayo a las 19 horas Síguelo desde casa a través de las redes oficiales Escúchalo en vivo en las frecuencias de Radio Universidad o en los medios que se sumarán a la transmisión Infórmate compara analiza y vota la iglesia de Salta ¡Gracias! La vacuna que se utilizará será Cancino. Y la letra inicial de su primer apellido. La documentación a presentar es Identificación oficial, CURP, copia del último comprobante de pago de su institución, formato de registro de vacunación previamente llenado. Se puede descargar en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación. Y para más información visita nuestro portal oficial slpcoronavirus.mx Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Servicios de salud. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento, renta de inflables y animación con botargas. Juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707 ¡Gracias! 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 los enlazo con Bere Junco, quien está al frente de este movimiento de jóvenes, una chica muy entusiasta, emprendedora, yo no tenía el gusto de conocerla, he platicado dos veces con ella, con muchas ganas, muy echada para adelante, y por mencionarte uno de los resultados, vi un video, yo no estuve en esa reunión, obviamente ya somos los chavos rucos, ya no paginamos, pero me hubiera gustado, escuchamos a un joven de Aguazarca, en donde dice que él trae el proyecto de impulsar el turismo, que porque allá hay grutas y que se puede hacer senderismo y que la artesanía, que se pudiera ofertar, y le digo que bueno que estén con esa idea, ahora lo único que falta es que el gobierno les dé ese empujoncito, si ya traen las ideas, traen el entusiasmo, entonces el gobierno, y Pepe lo ha dicho en sus eventos, de que también dentro de su plan de trabajo trae ese tema de turismo. No tenemos aquí en Tamazunchale, algo en donde las familias se van a extraer, mencionabas también el tema familiar, yo desde que estaba, cuando tuve uso de razón, de niñez a la adolescencia, de joven, de adulto, ahora ya casi entrando a la tercera edad, sigue siendo el mismo comentario, en Tamazunchale no hay que hacer, no hay a donde ir, bueno aplaudimos bastante el proyecto que hicieron la gente de los tamarindos, que bueno ojalá lo sigan, pero no tan solo es el hecho que siempre hemos mencionado aquí, que en Tamazunchale no hay nada que hacer, y lo único que hay que hacer es tomar, tomar cerveza y emborracharse y la fiesta, no, habría que generar ese turismo, en Tamazunchale no hay una tirolesa, y las tirolesas, igual me equivoco, pero no te generan mucha inversión, aquí la tenemos en el barco, cerquita, los Lotri de Algo, cerquita, tenemos, lo he dicho, el caso de la Trinidad en Gilitla, no sé, no recuerdo cuánto tiempo me hice, dos horas y media, tres, llegas a Gilitla bien, pero de ahí para allá es terracería, y vas y encuentras un escenario muy bonito, unas cabañitas, un bosque muy bonito, y ya, pero te la pasas bien, y las personas de la localidad son los guías, y el simple hecho de guiarte, te cobran 250 pesos, ya con dos caminadas que se avientan, ya sacan su día, y por qué no impulsar algo similar a Quintamonchale, acá en el Encinal, tenemos un bosque similar a ese, y si le buscamos, hay cuevas, hay muchos lugares en donde se podría detonar el turismo, y me da gusto a mí, que no seamos nosotros solamente la gente que ya hemos pasado toda la vida de Quintamonchale, sino que los jóvenes tengan esa proyección, esa idea, y lo cual yo me congratulo en decir que dentro del proyecto hay muchos jóvenes con muchas ideas, mucho entusiasmo. Remato con esto, teníamos, o al menos yo tenía una idea equivocada, procesos anteriores, de que nos andábamos peleando a los líderes, de las organizaciones, y resulta, no todos, aclaro, que se vendían al mejor postor, o que decían, ah, sí, voy contigo, pero por cierta cantidad, ahí está, oye, pero también le picaban acá, y luego al final mandaban un grupo para acá de gente, y otro para allá, y siempre peleándonos porque queremos detener tal organización, y descuidando a los jóvenes, y los jóvenes traen, para, de entrada, no están tan maleados, están frescos, están nuevos, con todas las ganas y el deseo de participar, y ahorita estamos enfocando, no es una estrategia así que la traigamos a escondida, la podemos hacer públicamente, porque al final del día los jóvenes están despiertos, y ellos van a tomar su mejor decisión, a donde crean que están los proyectos con las mejores propuestas, y las mejores ideas, y en este caso, el proyecto donde rinden esas características, es en el proyecto de Pepe Mesa. ¿Cuál es el proyecto de Pepe Mesa? Francisco Ángeles Cepeda, y Ana Guerrero, saludos a Chúa, y de corazón con Pepe Mesa. Pues el tiempo voló, Chúa, algo que deseas agregar para concluir esta mañana. No, realmente siempre es un, me entusiasma el que me inviten, y yo siempre he dicho, soy materia dispuesta, las veces que me quieran invitar, saben que mi tema en particular, el que más me apresiona es la política, pero podemos platicar también de cocina, cocino muy bien, a mis hijos les gusta como cocino, podemos platicar del campo, muchas cosas, pero hoy lo que nos trae acá es el tema político, y la verdad, y la verdad, mandarle este mensaje a la ciudadanía, que le den la oportunidad a Pepe Mesa, yo le he dicho, una de las ventajas que tenemos todavía, por ser un pueblo grande, una ciudad chica, es que nos conocemos, podrán decir mil cosas, más en campañas políticas, se dice muchas cosas, negativas de los personajes, que se ven involucrados, pero a final de día, nos conocemos, y conocen perfectamente, la trayectoria de Pepe, él lo ha dicho, tirarle las manos limpias, hay antecedentes ya que lo demuestran, y invitarlos, invitarlos, como yo le he dicho, las puertas en el proyecto Pepe Mesa, están abiertas completamente, de par en par, no están a medias, no están sesgadas, aquí todos son bienvenidos, y se necesitan manos, porque para poder construir, lo que deseamos, necesitamos que nos involucremos la mayoría, si no es que todos, y bueno, la invitación está, y la Casa de Campaña está ahí en San Rafael, en frente a la gasolinera, y pues tienen por ahí, algunos números telefónicos, mi número es el 483-111-4897, para quien nos quiera llamar, me entusiasma mucho profe, en serio, y se lo digo, y eso sí lo presumo, a lo mejor, que no hay día que pase, en donde por lo menos, vamos a dejarlo así, por lo menos, su servidor, que no es el candidato, ni voy a ser el presidente municipal, reciba yo, llamada, o mensaje de alguien, que se quiere, involucrar en este proyecto, y eso te da gusto, porque si bien es cierto, está un equipo, está el candidato, está su esposa, hay muchas personas, que andamos pidiendo el voto a favor de Pepe, platicamos los proyectos de Pepe, pero hay un fenómeno, que yo le he dicho, que eso se da pocas veces, en donde la gente, de manera voluntaria, de manera natural, se acerca y dice, quiero aportar, se está dando este fenómeno, y pues seguiremos, echándole muchas ganas, porque así lo digo, tan rapidito, rapidito, si me dan chance, que estamos, cometiendo tres luchas, estamos ante tres luchas, la primera, que ya se ganó, fue lograr que Pepe, estuviera registrado, porque hubo muchos intereses, más económicos, para que Pepe no apareciera, en la boleta, esa lucha ya se ganó, tenemos la mayor, que es el 6 de junio, y tenemos una tercera, que es la lucha, en los tribunales, pero yo les he dicho, y les digo a la ciudadanía, si logramos, ganar la lucha, del 6 de junio, y lograr, no solamente ganar, si ganar con un magen, muy grande, no habrá, nada que pueda, poner en duda, el triunfo, por eso los invitamos, a que se sumen, y que todos, hagamos historia, en favor de Tamaxuchale, muchas gracias, a todos ustedes, saben que los apreciamos, los queremos mucho, a todos ustedes, a la parte técnica, y bueno, si me permite, por último, un saludo a toda mi familia, es la fortaleza, es la fortaleza, siempre, que nos impulsa, día con día, a levantarnos, traer la frente en alto, y hacer las cosas bien, para que ellos mismos, vean, que en un momento, también pueden ser partícipes, de que Tamaxale, a Tamaxale vaya mejor. Bueno, de funcionarios, creo que cualquier candidato, se sentiría orgulloso, defendiendo la camiseta, con ultranza, pero con calidad, con sabiduría, y con respeto, que en los últimos tiempos, es muy difícil de encontrar, vamos a seguir invitando, a otros funcionarios, a otros simpatizantes, los diferentes, candidatos, para que vengan, vengan a defender su causa, y sobre todo, pues darles la oportunidad, como siempre se ha hecho, Roberto Vega, fue nombrado en este foro, ojalá, quiera en un momento dado, algún derecho a réplica, no derecho a réplica, porque no necesitan, es lo único que necesita él, decir, yo quiero ir al programa, y será bienvenido, como dijo, nuestro amigo Chuban, Juan Silvestre Rivera Pérez, un placer, haberte tenido esta mañana, mi querido doctor, gracias, gracias, en este foro, pues si algo, nos da gusto, y algo, nos identifique, expresamente, en darle la voz, en darle el micrófono, a todo aquella, que se acerca a nosotros, o bien, acepta nuestra invitación, de tal manera, que los seguimos invitando, para que nos acompañen hoy, en punto de las 8 de la noche, en nuestro noticiero, vivencia informativa, no se vaya, siga con nuestra programación, damas visión, damas visión, deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, comunidad, damas visión, la imagen de nuestra huasteca, la imagen de nuestra huasteca, la imagen de nuestra huasteca, Gracias.